Y volvió lo máximo, Pedro Mujer Porque tú no quieres que yo te diga de qué te amo Si eso no es mentira Si de mis amigas eres la consentida Piénsalo un poco ¿Por qué no hablamos? Sé que eres niña y estás estudiando También sé que nunca te ha maltratado Piensas en tu familia y más en el regaño De tu papá o de tus hermanos Piénsalo mi niña, piensa bien Y nunca me niegues tu querer Piénsalo mi niña con razón Y nunca me niegues ese amor Ay, alma, no sé, no sé qué me pasa Ay, que viene, que viene, que yo te quiero Ay, ay, gloria Amor mío recuerda que a diario canto Y que mis canciones llevan color Prendiste la llama de la esperanza Prendiste la llama de la esperanza Que te adoro tanto, sabes tú Por esta pasión me muero yo Me toca morirme con la cruz Como murió Cristo por amor Como murió Cristo por amor Me toca morirme con la cruz Marcos Díaz de Carreño Que te adoro tanto, sabes tú 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 Gracias.